Un hombre residente en la zona insular de la ciudad, exactamente en la calle de la Unión del Barrio Alfonso López Pumarejo, fue víctima de un atentado la noche anterior. El caso aún es motivo de investigación. El hecho se presentó en la calle de la Unión del Barrio Alfonso López Pumarejo, en la zona insular. El hombre de 30 años de edad se encontraba sentado en el muro que bordea su residencia, cuando de repente, un desconocido le disparó en dos oportunidades, impactándolo en su cabeza. En eso de las 10 de la noche, mi hijo acaba de comer y se bajó a sentarse ahí en el balcón, en uno de los muritos. Cuando sentimos dos tiros, me dijo sale la hermana, ya como salió la hermana salimos todos nosotros, y ella alcanzó a ver el tipo, yo también lo vi. Allá güera estaba el otro compañero de la moto esperándolo. Así que él se cayó, él quiso montarse y se cayó, después volvió y se paró, y arrancaron y se fijaron, es que nosotros todos salimos atrás. En medio de la confusión, los familiares del herido comenzaron a perseguir al delincuente. Fue en ese momento cuando, aseguran, apareció la policía tomando la situación en contra de ellos. Cuando en eso nos sale un agente de policía, se me escapa el nombre, porque en ese momento, pues no me fijé en nombre ni nada, y nos atajó como el paso. Para mí, pues, nos atajó el paso. Y nos, este con la pistola. Así que yo le dije, ustedes agentes, me acabaron de matar a mi hijo, me mataron a mi hijo. ¿Por qué no sales a nosotros a atajarlos como el paso, de en vez de salir a ver si alcanzamos el asesino? En eso el llame, por allá venía saliendo un carro grande con otro poco de policía. Entonces, nos metimos por Montechino, mi hijo iba adelante por Montechino con una pistola en la mano. A ver, pues, si veíamos al tipo, al asesino. En eso lo que íbamos pasando me empujaron, me hicieron torcer la pierna. El joven Jason Gómez Murillo se debate entre la vida y la muerte en una clínica de alta complejidad y su pronóstico es reservado. Los familiares aseguran que no saben el porqué del atentado, pues Jason nunca manifestó amenazas en su contra. ¿Qué dice el comandante de la policía en torno a la queja y protesta de los familiares de la persona herida? Henry Dávila. Luis Antonio, el coronel Gómez Heredia, comandante de la policía en esa parte del país, asegura que los tiempos de reacción de la policía fueron inmediatos y que hay una mala interpretación en cuando llega la patrulla de la policía a atender el caso. Es que en efecto parece que no es fácil cuando la policía llega y ve a una persona con un arma de fuego, no sabe si es... En el momento hay indicios de qué pasó en este caso. Son motivos. Por el momento hay dos personas que se están individualizando, hay algunas personas que se están investigando a fondo para lograr dar con los verdaderos movimientos de este atentado que tiene un joven en condición crítica. Para el comandante de la policía, la versión de la familia del herido es respetable, no sin antes manifestar que están interpretando de una mal manera el procedimiento de la patrulla, que acudió casi que de inmediato a conocer el caso. Lamentablemente hay una mala interpretación por parte de los familiares de la víctima, teniendo en cuenta que si bien es cierto la policía acude al lugar de los hechos y se encuentra con un escenario donde hay varias personas corriendo, pues el policial inmediatamente procede a detenerlos, a identificarlos, más cuando una persona de ellas iba con un arma de fuego. En los primeros momentos del hecho, lo mínimo que hace un policial es identificar las personas que están de una u otra manera inmersas en el caso. Aseguró que ya se tienen dos personas retenidas, las cuales están siendo individualizadas para continuar investigando si tienen relación con el hecho violento. Bueno, nosotros estamos manejando algunas hipótesis. Entonces, consideramos que en este momento es apresurado dar alguna de ellas, teniendo en cuenta que hacen parte de la investigación y hace parte de algunas diligencias que tomamos en la noche anterior, algunas versiones, y que finalmente consideramos que nos llevarán por buen camino para establecer la identidad de este criminal. Sobre el arma que en medio de la situación con los familiares del herido fue decomisada, el oficial afirmó que se podrían levantar cargos por el delito de porte ilegal. No obstante, la institución mantiene comunicación con los padres del afectado para aclarar el violento episodio. ¡Gane Pacífico! Con su chance de abril y mayo, llega la oportunidad de ganarse un sueldazo o un mercadazo con Gane Buenaventura. Envíe con sus datos personales un doble chance no ganador de 2.100 pesos, realizado en abril o mayo, y anéxele otro chance mayor o igual a 2.000 pesos. En el sorteo del 4 de junio, se conocerá el nombre de las personas ganadoras de un sueldazo de 1.200.000 pesos mensuales de junio a diciembre de 2013 y un mercadazo mensual por valor de 300.000 pesos, también de junio a diciembre. Promoción especial para los apostadores de Dagway Buenaventura. En Gane Buenaventura, si paga apostar. ¡Gane Pacífico!